Hola de nuevo, vamos a disfrutar ahora de la siguiente charla dentro del programa del Congreso de la Saliduría y el Conocimiento que organiza Radio Córdoba. No sé si nos vamos a reír tanto como con la primera, pero en cualquier caso también promete porque los ponentes son de primerísimo nivel. Enseguida va a estar con nosotros Alfonso Guerra, vice vicepresidente del Gobierno, uno de los políticos más destacados de nuestro país desde la transición. Le va a acompañar uno de los pensadores también con una mirada internacional más interesante, Samin Ail, fundador de la primera cátedra que se creó en nuestro país de estudios mediterráneos en la Universidad de Valencia, un pensador francés de origen argelino, también colaborador habitual de la prensa española y uno de los periodistas para moderar esta charla más destacados también de nuestro país, como es Juan Cruz. Así que, si les parece, le recibimos a los tres con un fuerte aplauso en este teatro con morado y carácter. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí un honor y un honor y un honor y un honor de la alegría estar con dos personas que conocen bien el desorden. Alfonso Guerra, Samin Ail. ¿Pero qué es el desorden? ¿Qué es el desorden? ¿Quién? ¿Qué es el desorden? ¿Qué es el desorden? Pregunta un millón. El desorden. Hay desórdenes y desórdenes. Y hay el desorden. En física, el desorden es un elemento del orden. En la realidad, el desorden va en contra del orden. El desorden para mí, fundamentalmente, es el desorden que surge de un proceso de globalización descontrolado en el mundo. Un proceso de fragmentación. Un proceso de fragmentación de las naciones, de los estados. Un proceso de reconstrucción del mapa geopolítico del mundo. Un proceso de auge de nuevas identidades, a menudo conflictivas. Un proceso de fragmentación. Un proceso que pone en peligro la seguridad del planeta en su conjunto. Y a partir de ahí podemos entrar en la justicia. El desorden. Alfonso. El desorden, a mi juicio, es la organización equivocada. Organización equivocada casi siempre con una intencionalidad. Es que el desorden es nuevo, es de ahora. Porque el título es el desorden del mundo. Entonces, aceptamos que hay desorden. Sí. Pero es de ahora. No. El filósofo francés, Rousseau, decía que todo se descompuso el primer día que un hombre clavó unas estacas en el suelo y dijo, esto que rodea, esto es mío. Creó el sentido de la propiedad. Y creado el sentido de la propiedad, se inauguró el sentido de la desigualdad, que es el mayor desorden. Entonces, desde aquel hombre que puso unas estacas y dijo, esta tierra es mía. Al día de hoy, en el que 27 personas, si ustedes toman la lista de Forbes del año pasado, toman las 27 primeras, suman qué riqueza tienen, equivale a los presupuestos generales del Estado de 53 Estados, los más pobres del mundo, en el que viven mil millones de personas. Esa es la máxima expresión del desorden. 27, igual que mil millones. Se ha hecho durante mucho tiempo. Pero ahora, como bien dice Samir, ahora, con la globalización, el neoliberalismo y, sobre todo, la financiarización de la economía, esto se ha multiplicado exponencialmente hasta cifras escandalosas como las que acabo de decir. Y si eso es así, si el desorden proviene de la desigualdad, ¿por qué en este momento en que ya han culminado casi todas las revoluciones, todas, como dice Enzenzberger en su libro Tumulto, han fracasado, ¿cuál debe ser la revolución para acabar de veras con la desigualdad y, por tanto, con el desorden al que alude Alfonso Guerra? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alfonso. Creo primero que ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico. Fundamentalmente, hemos pasado de una época, la época iniciada después de la Segunda Guerra Mundial, y que entró en crisis en torno de los años 70, cuando Nixon decidió romper, decidió destrozar el sistema monetario europeo, haciendo del dólar una moneda flotante, es decir, una moneda universal y separando la riqueza real de las naciones con el valor del dólar. A partir de ese momento, hemos asistido a la autonomización del sistema financiero internacional, al nacimiento de la especulación financiera, que reposaba esencialmente sobre la misma especulación, y no sobre una riqueza real, sobre el trabajo real a nivel internacional. Y, por consiguiente, al desarrollo, a partir de finales de los años 70 y los años 80, de la deuda como mecanismo de gestión de las relaciones internacionales, y esa deuda se ha transformado en elemento clave del sistema monetario internacional, del sistema económico internacional. La crisis de Lehman Brothers en 2007, es precisamente la crisis de este sistema especulativo, de este sistema de robo generalizado, de este sistema de capitalismo casino. Con respeto a los casinos. Claro. Porque en los casinos, la gente se juega su dinero, estos se juegan el dinero de los demás. A partir de ese momento, es muy importante exponernos sobre el diagnóstico. A partir de ese momento, hemos entrado en un sistema de crisis permanente, y hasta la fecha no hemos solucionado los problemas pendientes de la crisis de 2008. La reunión del G20 en Londres, en 1980, en 2008, en 2009, decidieron controlar el sistema financiero internacional. Hasta la fecha, no hay ningún modo, método verdaderamente de control. Seguimos con el mismo sistema. Yo creo que, para nosotros en Europa, no me he hablado a nivel mundial. A nivel mundial necesitamos, para contestar a tu cuestión, necesitamos, evidentemente, unas reglas. No podemos pensar que vamos hoy a hacer la revolución, pero por lo menos necesitamos reglas comunes. Y poner las grandes instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, al servicio de las sociedades y no al servicio, como lo son ahora, de las grandes multinacionales. Eso es la primera. Es decir, volver al espíritu de Bretton Woods, de 1945. Y el segundo elemento para nosotros, y Alfonso, pues no sé, mejor que yo, problema, para nosotros en Europa, necesitamos reflexionar sobre el fin, o la desagregación, si quieres, del estado de bienestar, y ver cómo, incluso en la crisis actual, donde todo parece como acabado, ver cómo podemos recuperar esta construcción europea a partir de una concepción común del bienestar europeo, a partir de la creación de un bien común europeo. Es la única manera de poder reducir las desigualdades que se han desarrollado estos últimos años, esencialmente a partir de los años 2000. Sí, sí. Voy a complementar un poco con mi idea. Dice bien a mí, San José, que Lehman Brothers significa el ápice de la gran estafa que se organizó a partir del año 2007, vamos, que se descubrió en el año 2007, que venía organizada de antes. Por lo tanto, los artífices de esta enorme crisis, que ha causado un dolor inmenso en el mundo entero, deberían ser considerados, pues, apestados. Son los que dirigen hoy. Y las instituciones acaban de nombrar a Durado Barroso, que era el presidente de la Comisión Europea, el presidente de Lehman Brothers, de Golden State, de Golden State, son los mismos. De Golden State era también el presidente del Banco Central Europeo. O sea, son los que siguen dominando. Y es verdad que en diciembre, después de la gran crisis, el G20 dijo que iba a controlar, que iba a terminar con los paraísos fiscales, que no han hecho absolutamente nada. Nada. La técnica es desregular, competencia absolutamente brutal, lo que está pasando con los impuestos en Europa, Irlanda, y deslocalización. Cuando aquí no es que no gane, sino que no gano todo lo que puedo ganar allí, me lo llevo. Entonces, no hay manera de resolver el tema si no hay una intervención que no puede ser la intervención económica. Lo quiero explicar muy bien porque yo sé que estos términos asustan un poco. En todos los gobiernos de países democráticos, conservadores, progresistas, en todos los gobiernos, se ha tenido como una ley inexorable no intervenir en los llamados mercados. Los mercados son libres, se autorregulan. Bueno, y así ha funcionado. Pero cuando la acumulación de poder económico, y se traslada a todo lo demás, es de tal índole que estos grupos financieros internacionales colocan de rodillas a los parlamentos y a los gobiernos, no hay más remedio que intervenir. Ha llegado un momento en el que los gobiernos tienen que intervenir en los mercados. ¿Qué se ha hecho en la Unión Europea que ha causado todo el lío que tenemos ahora mismo? Lo contrario. Le han entregado las llaves de la economía europea a las agencias de calificación norteamericanas, que son las que deciden lo que va bien, lo que va mal, donde tienes que recortar, donde tienes... Ha habido muchos momentos que Europa ha sufrido unos golpes muy fuertes. Ahora hablamos todos del Brexit. Un referendo que le ha salido al revés de lo que querían. Era un interés personal y le ha salido a se arrepienten todo. Pero ha habido otro momento, cuando la noche del 9 al 10 de mayo de 2010, la señora canciller alemana impuso el tema de los recortes en toda Europa para alcanzar un déficit que fue creado en Mastri en 1993, que fue el gran error, porque sacralizan que el déficit de los países tiene que ser máximo 3. Podrían haber dicho el 5, o el 4, o el 6. Ya está sagrado. Y al que no hay que castigarlo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú lo respetas, los ciudadanos no te siguen. Y si no lo respetas, los mercados no te castigan. No tiene salida. La única salida es que tiene que intervenir al mercado. Por cierto, el desorden no solo es económico. Hay otras facetas en las que hay un gran desorden en el mundo. Justamente de eso quería comentar con ustedes. Porque hablamos del desorden y nos vamos a la economía. Sin embargo, el desorden proviene probablemente de dos derrumbes. El derrumbe del Muro de Berlín, que tuvo unas consecuencias en la política europea y mundial determinantes para el final del comunismo y la consolidación del capitalismo como única alternativa. Y un derrumbe mucho más dramático e igualmente decisivo, que fue el derrumbe de las Torres Gemelas. Es decir, ambas cosas han creado, por un lado, una incertidumbre y por otro lado, un estupor del que vienen muchas de las crisis que ahora tenemos. ¿Qué tendría que haber hecho la política? ¿O qué tendría que hacer todavía la política para prevenir las consecuencias de la crisis enorme que están padeciendo las personas? Yo creo que el elemento clave que ha permitido la dominación total del capitalismo, no del buen capitalismo, del capitalismo norteamericano. Es diferente. Es un tipo de capitalismo que nosotros en Europa no conocemos. Un tipo de capitalismo para que, para él, para ese capitalismo, la única ley es la privatización generalizada del vínculo social. Todo, absolutamente todo, educación, sanidad, jubilación, todo debe ser privatizado. La gente quiere, trabaja toda su vida, ahora no tiene bastante para su jubilación, no importa, es su problema, no es el nuestro. Es el modelo. Tienes un accidente en la calle, vas al hospital, tienes una carta azul, tienes una carta, digamos, de Balcaria, no la tienes fuera. Este capitalismo nosotros no lo tenemos. Tenemos un capitalismo civilizado. Capitalismo neokeilisiano, que iniciado, basado, más o menos, en el mantenimiento de un equilibrio entre el capital en el mundo del trabajo, con servicios públicos, con una idea común, del bien común que hemos heredado de la filosofía de la ilustración del siglo XVIII. Europa es algo muy particular en el mundo. Es un pequeño espacio de ilustración en el mundo. Y ya, ahora, con esta globalización, se está acabando. El elemento clave ha sido, efectivamente, como lo dice Juan, el elemento fundamental ha sido la caída del muro de Berlín y detrás, para decirlo, la caída del muro, la caída de la Unión Soviética. A partir del momento, en el capitalismo, no tenía frente a él, incluso, un malo sistema, como el sistema soviético, es decir, una amenaza, en el marco de 10 años, conquistó de manera, lo digo así, salvaje el mundo. Y todo lo que ha ocurrido después viene de eso. Con dos consecuencias importantes para nosotros. La primera es la destrucción de la política en todas partes. Es decir, lo que rige el mundo ahora no son los políticos, no son los partidos políticos ni los estados. Son los grandes polos económicos internacionales que definen las grandes orientaciones. El grupo financiero. Las bolsas, etc. Los bancos. Fundamentalmente. Hasta el punto que nos ponen todos los días, en todos los telediarios, cómo están las bolsas. Como si todos teníamos dinero en bolsas. Es verdad. Es una cosa de la otra. Es verdad. Pues si las bolsas fueran la vida. Yo hace años, en Nueva York, había un restaurante en el que ponían en una banda iba pasando la cotización de todo. Claro, yo pregunté, es que aquí vienen todos los brokers. Pero claro, en mi casa no hay broker. ¿Por qué me pasa la banda esa con las cotizaciones? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? y el segundo elemento ha sido, la desecho de la política es muy importante. Tenemos ahora políticos, lo digo con todo el respeto, tenemos políticos, pero, ¿cuál es el discurso de los políticos y de los Estados? Claro, está en la oposición que proponen varias cosas. Llegan al poder y te dicen no podemos. El discurso del Estado es no puedo. Sí, me gustaría, pero no puedo. Bien, ¿qué significa esa impotencia? ¿Quién puede? Los polos económicos. Primer problema. Segundo problema, nosotros en Europa. Nosotros en Europa nos hemos metido en la boca del lobo. Al elegir, en realidad, en los años 80, una orientación lo digo sin querer, digamos, polemizar con nadie, una orientación liberal y ultraliberal con barroso. Liberal con dolor, ultraliberal con barroso. Durante 10 años. Yo lo vi como diputado europeo en el Parlamento como se adoptaba cada día, a cada día adoptaban medidas que ahora tienen consecuencias directas. a suprimir los funcionarios, a suprimir la financiación de los servicios públicos. Todo eso ha sido votado bajo la comisión de, digamos, barroso. Bien, Prodi primero y después parroso. Bien, nos hemos metido en la boca del lobo porque hemos aceptado esa orientación. Y cuando ocurrió la crisis, frente a esa crisis había dos posibles, únicamente dos, en 2008. O salimos de la crisis fortaleciendo el Estado social europeo, poniendo en marcha una política de realizamiento económico, permitiendo, a través de la flexibilización de los criterios de Maastricht a los diferentes Estados, en particular a España, poder tener los medios para tener un difícil presupuestario de más de 3%, 4 o 5% para no meter en la calle 5 millones de gente, de jóvenes, o obedecer a la imperatriz lo que hemos hecho y decir, no, hay que poner 5 millones en paro y mantener los criterios de Maastricht. Estamos en ello. Hoy, y termino con eso, ningún Estado puede hacer una otra política si no encuentra, y pasamos de lo económico a lo político, si no encuentra una alianza con otros Estados europeos para poder imponer la Comisión de Bruselas una otra orientación. Si la izquierda mañana vuelve al poder en España, la primera cuestión que tendrá que plantearse es esa. ¿Qué tipo de alianza puedo encontrar a nivel internacional, a nivel europeo, con los portugueses, con los italianos, con los griegos, con los franceses, para reorientar la construcción europea? Porque cada uno solo no puede. Eso está claro. Yo suscribo lo que dices a mí totalmente, pero estamos nuevamente circuncritos sobre la economía y el desorden es muy amplio en el que hay participación de la economía, de la política, de la vida familiar, por ejemplo, el desorden en la violencia. Hay guerras y antes las guerras estaban muy lejos y no se veían, ahora las vemos, ahora cuando vemos en Alepo sacando al niño debajo de los escombros, estamos viendo que hay una guerra y que por cierto esos que allí luchan las armas no las fabrican ellos, se las compran a alguien, se las vende a alguien, hace negocio a alguien y no se pone, no se para. La violencia del terrorismo, este terrorismo moderno que no tiene cuartel sino que está en el mundo entero, que se comunica a través de las redes, un terrorismo de una crueldad infinita y que además nos quieren hacer ver que nada tiene que ver con situaciones religiosas. ¿Cuántas veces oigo decir pero cuidado, no es islamista el terrorismo, oiga, cuando matan, cuando ponen bomba dicen ala es grande, entonces ¿de qué son? No podemos siquiera tomar en cuenta los datos de la realidad de esa violencia terrible y luego hay la violencia que golpea a todas partes, que en España por cierto hay una gran sensibilidad, la violencia familiar, la violencia doméstica la que se da en el entorno de las familias, que es una violencia que destruye muchísimo la convivencia, pero es que no hay violencia en el trato que le damos al hábitat donde vivimos, en lo que estamos haciendo con el planeta en el que tendrían que vivir nietos, mis nietos, tratar a nietos y parece que no lo queremos hacer, esta destrucción del medio ambiente en muchos casos difícil de evitar, en otros facilísimo de evitar. imaginaros por un momento que el mundo entero pudiera decir que en las próximas navidades nadie entrega los regalos envueltos en papel sin envolver bosques enteros en el mundo salvados, cada domingo hay miles y miles de periódicos en el mundo que entregan lo que llaman las páginas salmón, que son las páginas económicas, ¿sabéis cuánta gente lee esa página? Entre el 2 y el 4%, ¿no podrían en lugar de evitar esos millones y millones de ejemplares tener pocos ejemplares y el que quiera se le ofrece y lo toma y no tendríamos la destrucción de los bosques y luego los residuos, la basura, ¿saben que solo en basura electrónica en los ordenadores en los teléfonos móviles cada año en el mundo se crea una basura electrónica de 50 millones de toneladas cada año, ¿que dónde la metemos? la llevamos a los países pobres por 4 euros, por 4 cantidades, es un desorden absoluto en el que participa mucha gente, no solo las empresas, no solo los políticos y hay muchos otros, la existencia de esclavitud, en el mundo hay 250 millones de personas que trabajan en régimen de esclavitud o semiesclavitud, de ellos 50 millones son niños, imaginaos que aquí en Córdoba o en cualquiera de nuestras ciudades mañana secuestran a 3, 4 niñas de 10 a 12 años y al día siguiente están siendo prostitutas forzadas atadas a la cama durante toda su vida 10 horas diarias, ¿sabes cuánta gente hay así? hay 21 millones de prostitutas forzadas y de ellos 7 millones son niñas 7 millones de niñas de 10, 12, 14 años hay un desorden que no parece que haya voluntad de pararlo lo tiene que parar toda la sociedad y los políticos y los economistas pero claro es un desorden terrible y en la política lo está diciendo muy bien Samir los gobiernos los parlamentos al servicio de los grandes grupos financieros y los electores también ejecutan los electores a veces una gran violencia porque si hacemos un pequeño ejercicio de fantasía que ojalá no se cumpla en muy poquitos meses podemos tener que los grandes dirigentes del mundo son en Estados Unidos Trump en la Unión Soviética ya lo es Putin y en Francia Marine Le Pen ¿y por qué llegan ahí? porque los votan claro es verdad que hay toda una manipulación en medios de comunicación pero son la gente que tienen también que despertar de esa violencia porque si llegamos a un mundo en el que están estos tres gobernando el mundo lo que tenemos ahora será poco para lo que vamos a ver entonces en todo esto hay que trabajar hay que y no digamos y esto lo conoces a mí mejor que nadie la violencia que estamos dando al trato de los refugiados gente que huye al exilio por la violencia otros por hambre otros por los emigrantes ¿y cómo los tratamos? los dejamos entre dos rejas con lluvia con frío con nieve con niños con viejos no es posible inmediatamente que pasan las fronteras tienen que tener techo y alimentación después deberán tener una integración laboral una integración escolar y por fin facilitar la vuelta a sus países porque estos refugiados no quieren vivir siempre fuera de sus países si se elimina lo que le ha producido el exilio volverán a sus países pues todo esto de una manera tan incivilizada todo esto es violencia absolutamente violencia no es solo lo que nos encontramos con la economía que es verdad y por fin la violencia en la formación y en la cultura ya no quieren que las nuevas generaciones aprendan para tener criterio propio nos están robando el criterio propio de las jóvenes de las jóvenes generaciones de manera que han suprimido el estudio de la filosofía la filosofía eso no es práctico ¿cómo vamos a estudiar filosofía? nos han sustituido a los filósofos por cocineros que son ahora los adalides que nos enseñan todo en la vida tenemos cocineros por todas partes y hay especialistas que dicen que son expertos que los pasean y los periódicos y las televisiones los intervisten los niños no tienen que estudiar matemática ni filosofía ni matemática porque es esto están robando la capacidad de tener un criterio propio y fijaros cómo son las cosas cuando se crean las universidades en la BAN media andaban durante kilómetros la gente andando para venir a Salamanca a escuchar a los grandes maestros dormían en los pasillos de la universidad o en la calle ahora las universidades crean escuelas de negocios en el Templo del Saber se crean escuelas de negocios hacer que la gente aprenda sobre todo a hacer negocios que parece que es lo que vale ¿verdad? y las cosas han cambiado mucho puedo seguir más pero no quiero quedarme con todo después sí a ver Sammy te querías comentar bueno yo comparto totalmente lo que acaba de decir Alfonso creo que estamos probablemente al inicio de un nuevo ciclo histórico es decir lo que estamos viendo lo que estamos viendo es inicio del nuevo mundo basado en la hemos visto la destrucción de la política estos últimos años probablemente hemos entrado en la época de reducción de la capacidad de acción de los estados de derecho porque cuando analizo la situación actual veo que los estados de derecho existentes sobre todo aquí en Europa no están haciendo el trabajo que tienen que hacer el ejemplo evidentemente el más obvio es el de los refugiados ¿cómo se puede explicar? en una Unión Europea que ha firmante de la Convención de los Refugiados de 1951 y de la Declaración de Derechos del Hombre con eso va a ser cuya Carta de Derechos Humanos pone en su corazón la defensa de los derechos humanos y por el siguiente de los peticionarios de ácido y no hablo de los cien otros textos que existen para digamos fortalecer esa acción ¿cómo podemos aceptar que la misma Unión Europea bajo el mundo de una potencia decide únicamente con una firma de polígrafo transformar los refugiados en inmigrantes económicos? Es el contenido del acuerdo entre Turquía y Alemania El artículo primero no habla de refugiados habla de inmigrantes económicos cuando sabemos desde 2003 es decir desde la destrucción de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña que el país está en emergencia que millones de gente cuatro millones de iraquíes salieron de su país ahora con la guerra civil en Siria siete millones cinco cuatro fuera y el resto dentro desplazado no hablo de los afganos no hablo de los eritreos de los nigerianos etc y la Unión Europea frente a esta situación es decir frente a diez millones de refugiados más de diez millones de refugiados y confrontada a la situación en Grecia únicamente con un millón y medio de refugiados que querían venir decide acoger 160 mil en el marco de dos años y hasta la fecha hemos acogido 586 y para parecer respecto a la legalidad dicen pero nosotros acogemos por bondad estos refugiados que son de realidad inmigrantes económicos por eso digo que el estado de derecho tal y como lo hemos construido está ahora en una situación muy 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 problemática de peligro de peligro está claro sobre todo si se añade a eso el hecho que cuando ocurrió el asunto en el mes de agosto de septiembre hubo por todas las partes en Europa una reacción de generosidad en las sociedades civiles y la contraria también y los estados la han totalmente transformado en el marco en el marco de un año han apagado han apagado el sistema esta generosidad pero se han desarrollado sobre la marcha de la estrategia de los estados de Francia que Alemania de los grandes estados se han desarrollado un movimiento sobre todo en Alemania de extrema derecha que viene de apoyar esa estrategia de la unión europea no está en contra dice no 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 hace bastante no es exacto no es exacto porque en el caso de Merkel Merkel dice si hay que abrir y sus electores la castigan si pero Merkel y a Putin que se queda con Crimea lo premia la señora Merkel es un problema te voy a decir Alfonso cual es el problema de la señora Merkel para mi no estoy de acuerdo con ella económicamente siempre he criticado sus posturas sus posturas pero en esta situación Merkel actuó como una gran mujer lo digo una gran mujer una gran mujer que tiene dos cosas que no tiene los políticos un corazón y una visión a largo plazo bueno algunos políticos si espera los políticos que la tuma es feminista los políticos que te gusta la Merkel a ti a mi no me gusta nada los políticos salvo Alfonso Guerra pero conoceis mejor que yo la experiencia y la historia de España entonces salvo Alfonso bien Merkel frente a esa catástrofe antes de analizar dijo yo tengo que respetar los valores de mi pueblo y los valores de mi pueblo es la solidaridad con esa gente si mi pueblo no acepta no reconozco a mi pueblo eso una jefe de Estado que dice eso y al mismo tiempo bueno 700 mil personas un millón más el problema histórico de Alemania es la crisis demográfica Alemania va dentro de los 20 años España necesitamos los inmigrantes pero vamos es que no lo entiendo porque aquí le gusta mucho la sexualidad porque lo te he visto si pero desde antes de la libertad se manejaba bien el sistema para nunca nunca hubiéramos el ojino aquí era tener la pildora vamos no espera entonces ella entiende perfectamente que para Alemania a largo plazo es una victoria porque dentro de 20 años Francia va a tener la misma población que Alemania 80 millones todos los datos demográficos lo demuestran y sabe perfectamente que un país como Alemania que pierde su papel digamos su hegemonía demográfica va a perder su hegemonía económica más o menos entonces ella ve lejos pero el problema es que cuando decidió eso no tenía los medios para poner en marcha esa política pensaba que los landers iban a poner en marcha esa política y los landers le dijeron si estamos de acuerdo pero quien paga y ellos tenían presupuestos comprometidos etc y hemos entrado en la política y después los políticos los políticos entraron digamos en el campo de batalla y cada uno hizo lo que lo que le interesaba a él y no a los intereses de Alemania estamos en una situación entonces Merkel es un problema es curioso pero yo he salido a hablar de esto diciendo que no eras un injusto de Merkel ya te veo hasta enamoradillo bueno Merkel tiene alguna cosa que sea atenuante es caminante en la Gomera lo cual es importante es importante tú también conoces la Gomera muy bien la Gomera una isla maravillosa a pesar de que lo diga bueno no pero a mí me gustaría hacer una pregunta a raíz de algo que dijo hace un ratito Alfonso Guerra y que late en digamos en la metáfora mayor del desorden mundial que es la guerra porque nosotros estamos en guerra no está en guerra Siria está en guerra la Unión Soviética o Rusia Estados Unidos Estados Unidos está en guerra España estamos en guerra porque hay una guerra ¿cuál es la reacción que han tenido los poderes internacionales la política internacional para aliviar esa guerra que es el origen de todas las batallas muy escasa muy escasa lo primero es que ellos lo alientan porque los armamentos ya lo dije antes no se fabrican en los países cuando en los países incluso menos desarrollados hay una guerra que son tribales son las tribus que no respetan nada oiga pero es que los mausers que llevan los calamicos se los vende alguien ellos no lo fabrican o sea hay un negocio por detrás que es un negocio vergonzoso pero luego entran en la política de la latinomagia y quieren paliar y aparentar como que están dispuestos a buscar treguas para evitar dolor pero no lo hacen ahora la tregua entre Estados Unidos y Rusia ¿en qué ha quedado? nada es que es increíble que la Cruz Roja no pueda entrar con alimentos y medicina y aún más que lejos de dejarlo entrar le bombardean los camiones eso no ha pasado nunca eso es nuevo porque hay una especie de crueldad tremenda en cuanto que este es un problema yo no quiero problema y a mí no me complica usted la vida yo quiero negocio claro cuando la primera cuando la segunda guerra de Irak del Bush hijo resulta que mandan a 500.000 soldados y a 500.000 guardapaldas de los soldados que eran privados o sea es que es un negocio redondo la guerra claro en Crimea entra Rusia se queda con Crimea como dice Saddam Hussein con Cuba pero no hay reacción entonces el mundo entero acepta que lo de Putin está bien a mí me parece una violación absoluta de las reglas que si eso se deja pasar y no ocurre nada la ley del más fuerte va a dominar de todas maneras todo no es negativo en el momento presente porque ¿qué es de verdad la democracia? la democracia es un combate contra el monopolio de las decisiones por una autoridad militar por una autoridad religiosa o una autoridad potentada o económica esa es la democracia y cada uno de nosotros podemos hacer algo ahora más que antes ahora más que antes porque fijaros que la producción de noticias de saber de información durante la primera etapa que conocemos de la edad media en la edad media muy pocos producían noticias que leían muy pocos eran monjes que escribían a mano y ese libro pasaba o un copista lo volvía a copiar entonces producían muy poquito la información y la leían muy pocos cuando ya se descubre la imprenta y empiezan a aparecer los primeros periódicos después la radio después la transmisión muy pocos los autores los periodistas producen información para muchos pero ahora en la era de internet muchos producen información para muchos todos podemos colaborar denunciando informando es verdad que también hay una parte que es el refugio del odio que hay en las redes sociales pero al margen de esa parte todos podemos contribuir participar comprometernos que antes no podíamos antes era la voz de cada uno si damos testimonio cada uno de nosotros en el mundo entero la cosa tiene que cambiar lo que pasa es que la comodidad estamos acostumbrados a mirar para el lado no comprometernos aquí hemos tenido una experiencia que es la de El País Vasco en el que acaba de aparecer una novela excelente que se llama Patria en la que describe cómo en aquella violencia tan terrible que eso se hiciera desorden en El País Vasco todo el mundo miraba para el otro lado es una cosa tremenda entonces si en lugar de mirar para el otro lado miramos el tema y hacemos lo que podemos que solo sea la información podemos cambiar el mundo opinas lo mismo que Alfonso discreben un poco discreben un poco eso es lo que dicen en la tertulia de la división pero es difícil yo tengo un tema en el que no estamos de acuerdo no, pero no es del interso sino de una cosa concreta no, pero es difícil porque estoy de acuerdo señor el problema es que hay que entrar en el fondo y saber por qué estamos en esta situación es una nueva civilización que se está construyendo y estamos dentro de esta nueva civilización podemos criticar muchas cosas pero hay cambios que son irreversibles poder de la información es irreversible absolutamente irreversible ahora estamos en una época particular porque no sabemos quién puede controlar eso nadie aparentemente puede controlar ese poder la destrucción ecológica parece que también es irreversible parece es muy difícil podemos digamos reorientar un poco pero reorientar fundamentalmente este proceso parece difícil yo creo que si nos fijamos únicamente a nivel político y si tomamos este concepto de guerra en su sentido profundo diría estamos en guerra pero una guerra diferencial no discrepamos pero es un matiz una guerra diferencial hay una guerra de baja intensidad es decir un sistema mundial que ha violado y pisoteado la ley internacional y cuando sus intereses están digamos en cuestión interviene sin discusión y destroza las poblaciones no importa lo hemos visto en 2003 en Irak pero eso no es su digamos su orientación principal su orientación principal es mantener los equilibrios negociar cuando puede negociar negociar cuando no puede negociar ataca Clinton mismo Clinton en su discurso en la ONU su primer discurso como presidente en 1993 o 4 no me acuerdo dijo una frase que es emblemática de esa visión cuando los estados los intereses de Estados Unidos son puestos en peligro negociamos si podemos conseguir una solución está bien si no podemos conseguir una solución la empolgamos y cuando los intereses de Estados Unidos esa línea estratégica es la línea de las grandes potencias y no solamente de Estados Unidos es decir de Estados Unidos pero también ahora de Rusia también de China y eso tiene en su corazón la idea de una guerra de baja intensidad y tenemos por otro lado guerras de alta intensidad que hemos provocado que hemos provocado que los sistemas dominantes han provocado la guerra de Irak sino una guerra provocada fundamentalmente provocada con el objetivo de destrozar Irak y Afganistán Afganistán y ahí tenemos guerras calientes igual en Siria igual en otros Estados africanos pero ¿cuál es la característica de estos dos tipos de guerra? la característica es común no hay un sistema internacional que puede imponerse la comunidad internacional no existe la ONU no existe el Consejo de Seguridad son cinco potencias que se ponen de acuerdo entre ellos todo eso es una inmensa mentira una inmensa manipulación Sammy y Afonso a mí me gustaría detenerme en una foto que es interesante porque incluye a una persona de la que ustedes hablaron antes que ahora va a trabajar para Goldman Sachs en las Azores Portugal había Aznar Bush Blair y Durao Barroso es decir Europa representada por dos líderes ibéricos Durao Barroso y Aznar y un norteamericano que venía como a las colonias pero quiero hacer una pregunta ¿qué efecto ha tenido eso en la irrelevancia política de Europa en este periodo de 2003 a 2016? Bueno Europa ha perdido relevancia queramos o no desde todos los puntos de vista Europa había un momento en que era el 30% de la población del mundo hoy es el 6% eso que se llena mucho político la boca el comercio más o menos que 500 millones muchísimo menos de lo que era antes ahora son 7.000 millones entonces Europa ha perdido peso y ha perdido peso no solo por la demografía que sigue perdiendo ha perdido peso porque no tiene un concepto común cuando la Unión Europea decide en el año 2004 la ampliación a 25 comete un error brutal porque le da entrada a una serie de países que estaban con odio a un sistema de derechos y con una afición total a el esquema de explotación que viniera de los Estados Unidos y se da entrada y claro lo que había un equilibrio entre socialdemócratas y conservadores en Europa de 15 se convierte en un desequilibrio total a favor de los conservadores porque hemos hablado de Marine Le Pen pero es que tenemos a Lorman en Hungría y hemos tenido a los hermanos Kaczynski en Polonia que hay una operación en la que participa el presidente norteamericano y participa el pontífice polaco de entonces todo estaba bastante ligado y claro llevan a una deriva a Europa lo dijo antes a mí muy bien porque mientras la Unión Soviética representó una amenaza la expansión de las ideas de la Unión Soviética en el mundo capitalista el capitalismo aceptó el trato que es el estado de bienestar el trato entre el capital y el trabajo pero cuando dice no ya la Unión Soviética ya me existe yo ya no estoy comprometido yo ahora voy a bajar todas las prestaciones yo ahora voy a reducir la indemnización que viene por despido yo ahora voy a despedir libremente y en gran parte es por la operación que un personaje como Blair que engañó a los socialdemócratas europeos no sé a cuántos se salvan a mí no me engañó yo dije de mentirio esto es una operación para hacer tragar la política neoliberal a los socialdemócratas y es un pájaro que era desde la tercera vía diciendo ¿qué tercera vía? ¿de qué habláis? esto es la derecha pues ahora sabemos lo que era el que teníamos aquí que a mí me va a mencionar no sé que empieza a llover pues estaba en la misma oposición este escribió una carta a todos los jefes de estado una carta para que se aliaran en posiciones ultraconservadoras ellos motivaron muchísimo la pérdida del compromiso social que malquerían todavía existía en Europa pero eso es muy difícil recuperarlo de hecho ante Samir que para las cosas se hacen irreversibles coger el agua con las manos es muy difícil recoger la leche derramada es muy difícil estos tíos han derramado mucha leche y leche muy mala hay mala leche pero Afonso hay una hay una cuestión importante necesitamos si queremos salir en esta crisis y regularidad la constitución europea también repartir las responsabilidades efectivamente históricamente hablando en realidad la orientación que erigió a Europa en los años con el tratado de mastiziantes en realidad se hizo en 1980 y 80 83 82 hay época de victoria del tacherismo el comienzo de la globalidad neoliberal antes durante 5 años Valeriy Giscard de Están en Francia en Muchwit tenía digamos una posición más o menos equiparada y tenía una concepción social demócrata incluso de la construcción europea a partir del momento en el que y es una paradoja dramática trágica en el que tacher volvió digamos y se ha sido elegida como primer ministro de Gran Bretalla a partir de ese momento hemos asistido a un giro radical de la construcción europea y al mismo tiempo es una paradoja dramática para nosotros la izquierda francesa acababa de ganar las elecciones en 1981 con François Vitter y pensábamos frente a ese liberalismo proponer otra alternativa proponer una alternativa social demócrata etcétera eso duró un año entre 1981 y finales de 1982 en 1982 se decidió aceptar la orientación neotechereana y por eso los alemanes Kohl dijo nosotros es esa vía que queremos Kohl como democristiano partido de la Chineu partido de Merkel mi tema para equilibrar un poco quiso mandar en la Comisión Europea Francia siendo digamos la cabeza política del proceso negoció con Kohl una persona finalmente se pusieron para acoger a Jacques Delors y Delors dejó el puesto de Ministro de Hacienda de Francia fue a Bruselas y puso en marcha una política neoliberal social que digamos durante diez años visto desde hoy social social es el constructor los demás han sido todos funcionarios eso no bastó porque al fin y al cabo hemos desalocado sobre el tratado de Marx no vuelvo a discutir ahora el tratado de Marx pero lo que quiero decir es que efectivamente los conservadores los liberales impusieron una orientación pero debo decirlo también los socialistas lo aceptaron y desde prácticamente los años digamos ochenta no habló de España España Italia Grecia en Portugal situación diferente porque la diferencia de desarrollo económico hacía que aquí era muy difícil poder pensar y Alfonso lo sabe perfectamente estaba era en aquella época vicepresidente del gobierno sabía la dificultad que había que pensar pero Francia y otros grandes estados los socialdemócratas animales aceptaron la orientación liberal que desembocó en la política de austeridad entonces entonces si hoy queremos salir de esta situación creo que hay que criticar por supuesto la postura de los conservadores pero nosotros tenemos también que mirar digamos nuestra propia cara y ver cómo podemos salir de esta situación reconstruyendo un paradigma de izquierda un paradigma socialdemócrata un paradigma basado en la defensa del Estado de Derecho es decir la democracia y al mismo tiempo en la defensa del bien común en la defensa de políticas públicas europeas y nacionales y eso no va a caer del cielo eso significa una reconstrucción del pensamiento de la izquierda la desgracia es que cuando veo lo que pasa tanto en España como no hablo del Partido Socialista español pero las nuevas fuerzas que están emergiendo no tienen ese 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 modelo ahora ahora son las nuevas fuerzas pero Alfonso no tenía algo de decir yo coincido totalmente con lo que dice Sanmin yo ya había avanzado antes que la tercera vía de Ebbler era un engaño la socialdemocracia es la constructora del Estado de Bienestar junto a la demócrata cristiana del centro de Europa pero a la socialdemocracia se les olvidó la defensa del Estado de Bienestar ya no defienden el Estado de Bienestar se les olvidó y eso es gravísimo si queremos levantar pero yo quisiera decir una cosa estando totalmente de acuerdo con lo que dice Sabin y es que quizás todos ustedes que están aquí están escuchando nuestra conversación pueden tener una idea que al final desde mi punto de vista pudiera ser equivocada más triste de lo que en realidad es quiero decir la construcción de la Unión Europea es un gran éxito con todas las críticas que estamos haciendo no me gustaría que se llevara de la idea de que esto ha sido una construcción estúpida inútil no es verdad miren le voy a hacer el retrato contrario a lo que hoy es la Unión Europea y es un retrato a ambas oillas del río Danubio en no es Londres en Varsovia de manera que la aviación nazi bombardea la ciudad hasta destruirla y a la otra orilla está el ejército soviético esperando que terminen el trabajo para entrar ellos a luchar contra los nazis es tan tremendo que tomaron a 20.000 oficiales del ejército polaco se lo llevaron a Catín y todavía le están echándose la culpa los alemanes y los soviéticos quien había matado que fusilar a 20.000 oficiales del ejército polaco eso se sustituyó por la discusión de los precios de la sortaliza por los déficits estamos totalmente inconformes como él ha explicado como digo yo inconformes pero yo prefiero discutir sobre eso que no lo que o el holocausto o lo que fue el holocausto es decir que la construcción europea ha sido un impulso noble de los europeos a pesar de que estemos muy críticos pero no me gustaría que quedara la atmósfera en el ambiente que pensamos que esto tenía mejor que no haber existido de ninguna manera lo que pasa es que hay muchas cosas que criticamos yo creo que con razón pero ha sido una operación de éxito y sobre todo muy noble en la historia de Europa porque antes Alemania y Francia siempre estaban en guerra millones de muertes entre las dos guerras mundiales hay 70 millones de muertos 100 millones de heridos ciudades absolutamente destruidas como Dredge como Varsovia bueno la discusión ahora es más humana aunque naturalmente con unas carencias que son las que estamos criticando yo quería preguntarles para después darles el paso a al público a que hagan sus preguntas algo que quería hacer dos preguntas pero las voy a apuntar en una que tiene que ver con la consecuencia política más evidente de la crisis europea incluida la migración etcétera etcétera el desorden europeo que es como apuntaban ustedes de alguna manera los dos la destrucción de la política convencional que reinó en europa hasta el 2001 más o menos hasta el 2003 que es los nuevos populismos de izquierdas y de derechas los que están los populismos son todo derecho muy bien con la etiqueta que le quiera poner todo derecho por los populismos por los populismos entonces a mi me gustaría englobar ahí las consecuencias que tiene esa ascensión populista en europa y en concreto en españa que consecuencias ha tenido el populismo en la en el desorden actual español ¿sabes tú? bueno el populismo no ha producido el desorden es una consecuencia de eso probablemente es una consecuencia no probablemente seguramente es una consecuencia mala ¿por qué? porque lo que caracteriza el populismo fundamentalmente es la demagogia y la demagogia como decía Aristóteles significa la definicencia de la democracia cuando hay demagogia significa que la democracia está enferma entonces los populismos que sean de derecha o de izquierda sienden precisamente porque no están en el poder porque no saben lo que es gobernar porque no tienen el sentido de responsabilidad es una cosa estar en la oposición es otra cosa llegar en el poder doy un ejemplo personal si me permito aquí yo he escrito varios libros artículos sobre la inmigración en Francia sobre la inmigración en los años 80 90 a finales de los años criticando a finales de los años 90 de los años 90 primer ministro me dijo vente por aquí ponte con nosotros ahí y a ver lo que podemos hacer y vas a ver la realidad y trabajé con el ministro del interior ministro de asuntos exteriores ministro delegado ministro de asuntos exteriores la extraordinaria dificultad de tomar decisiones realistas que no tenían nada que ver con lo que escribía la responsabilidad estatal es una responsabilidad colectiva cuando uno está ahí no está ahí para defender la izquierda o la derecha está ahí para defender los intereses de la nación son superiores son transcendentales siempre hay que tener los intereses de todos los populismos no tienen ese ideal los intereses globales no existen para los populismos existen únicamente los intereses particulares que sean de izquierda o de derecha eso para mí es la debilidad fundamental de todos los derechos los populismos otro tema no lo explico otro tema importante es saber por qué tenemos estos populismos y ahí entramos en un análisis mucho más digamos problemático yo creo que es una consecuencia directa del tema por el cual hemos empezado aquí esa charla es la consecuencia del proceso de la crisis de la globalización la crisis de la globalización ha puesto en evidencia los límites de los partidos tradicionales de los partidos hegemónicos ha desestabilizado el bipartidismo concreto real que existía en Europa en todos los países europeos mostrando los límites de las ofertas de los partidos tradicionales y ha facilitado el auge tanto a la derecha como a la izquierda de movimientos antisistemas pero movimientos antisistemas que en realidad no quieren eso es muy importante hay que comparar el populismo hoy con el populismo ruso de finales del siglo XIX ¿cuál era el objetivo del populismo ruso? era la revolución el populismo actual no habla de revolución el populismo actual quiere entrar en el sistema y el poder es decir que quiere reemplazar nosotros y entrar en el poder o sea que estamos en una situación digamos totalmente nueva ahora lo que pienso yo no soy profeta creo que es un movimiento es una situación transitoria creo que al fin y al cabo cuando se va a reorientar a reorientar la política económica europea y a poner en marcha políticas de integración de las capas medias excluidas por la revolución porque populismo en España que es son capas medias bajas excluidas por la crisis y que quieren volver del sistema es natural es normal son profesores son exacto bien se trata de envolvimiento de capas medias los obreros no se encuentran en estos movimientos entonces pero es un restaurante claro entonces cuando la situación se va a recomponer creo que estos movimientos se van a estabilizar y a institucionalizar entrar en el sistema político yo creo que ha hecho una yo creo que ha hecho una descripción magnífica de lo que significa el populismo el populismo es un movimiento político que pretende atraer capas populares y para atraer capas populares no puede decir nada que perjudique a la hora de atraer a estos o a aquellos por tanto su esquema es la simplificación se simplifica todo entonces pone a los que están allí contra los que hay que ir y ellos son los salvadores una simplificación y eso cuando hay una reducción de la capacidad de vida de las personas eso tiene un atractivo y llevan electores y si además se organiza toda una auténtica campaña contra el sistema anterior por ejemplo hablabas de nuestro país en nuestro país ha habido 7 u 8 años en el que toda la maquinaria informativa ha estado al servicio de no al bipartidismo y ahora tenemos cuatro bipartidismos que estamos en la gloria como se puede ver se forma el gobierno todo funciona fantástico no he oído todavía ninguno decir oye parece que nos equivocamos que aquí ya no era tan malo respecto de lo que tenemos pero bueno el hecho es que los populismos surgen siempre que hay una reducción de derechos en la sociedad siempre es verdad que son capas medias los que protagonizan ese populismo pero el electorado es marginal es de obreros muy bajos incluso de gente que está fuera del sistema como sabes Marile Pérez tiene sus focos de apoyo en los sitios donde había obreros donde había organización comunista fuerte porque ha reemplazado al partido comunista claro ha reemplazado al partido comunista la simplificación efectivamente entonces a mí me parece que los nacionalismos los populismos todos esos movimientos que son digamos parciales que no tienen como decías a mí el conjunto que no tiene el cambio general sino el cambio de grupos concretos a mí me parece que son grupos que no benefician nada en la sociedad tienen su tiempo puede ser que eso termine devorándose a sí mismo que ya sé que los dos grupos que durante años dieron más lata con el tema de no repartidismo fueron UPyD y Quiero Unida los dos han sido devorados ya ya se han comido entero no sé si irán continuar a Saturno devorando a estos movimientos muy bien gracias a los dos creo que ha sido una discusión muy interesante ahora les toca a ustedes intervenir yo les rogaría que las preguntas fueran breves para poder tener más oportunidades ahí hay una señorita de ropa blanca me espero que no sea de Madrid yo les voy a decir porque ustedes están diciendo que el modelo bipartidista es el bueno y que no hay ninguna posibilidad de que algo pueda emerger alguna novedad solamente hay ese bipartidismo y un sistema económico que es el capitalismo capaz de tragarse todas sus propias contradicciones pues a ver como se traga ahora lo de no respetar siquiera la ley de la suerte y la demanda porque estamos inundando el mercado con chile chilo chilo porque el chilo produce barato entonces hay que comprarle al chilo porque podemos explotarlo tranquilamente hombre si si esa es la interpretación que se ha hecho yo de nuevo he venido a explicarme fatal fatal porque están las antípodas de lo que pienso pero bueno no, no no se puede deducir lo que acaba de decir una opinión que es muy respetable pero no creo que se deduzca de las palabras ni de esa misma ni de la mía bueno nosotros hemos asistido aquí como público a una radiografía de lo que está ocurriendo de los desórdenes que los dejan bastante desolados yo me siento bastante desolados desde el punto de vista económico de esos poderes que están incontrolados de la guerra de los problemas que están aconteciendo en Europa ¿podría decir un grupo de la crisis que no se sienten bien de lo que está pasando en Europa y de que no no haya maniobra por parte de los poderes políticos y por parte de los estados y ante eso yo creo que la pregunta a la que me estoy planteando ya en los últimos 15 minutos es ¿la ciudadanía qué puede hacer? ¿por dónde pasa su poder político? ¿cuál es su empoderamiento? y ante eso ¿qué cambio se tienen que dar en los partidos políticos? ¿qué cambio se tiene que dar en los representantes que nosotros vamos a tener o los que vamos a elegir que precisamente están produciendo pues esos extremismos en la extrema derecha los populismos porque no encontramos una respuesta a quién podemos votar en quién podemos depositar nuestra confianza que sepamos que verdaderamente puede poner cierto orden ese desorden que están retratando gracias bueno lo último pedir consejos de aquí en votar yo no me atrevería a decirle porque no sería no estaría en el orden de lo que hemos venido a hacer aquí pero los ciudadanos pueden o no pueden hacerlo yo sé que muchas personas me dicen ¿yo qué puedo hacer? este lío que tenemos montado los políticos todos los gobiernos del mundo tienen hoy como único objetivo el crecimiento es el único objetivo yo no puedo concebir que el objetivo de todos los gobiernos del mundo sea crecer y crecer entre otras cosas porque nunca se puede crecer ¿hasta dónde vamos a crecer? habrá que controlar un poco ese crecimiento y sobre todo que crecer no significa nada si no me dan la tabla de cómo distribuir lo que crece de cómo se reparten de lo que crece el mundo es un mundo en desorden como he dicho antes 27 personas tienen lo de mil millones no puede ser hay mil millones de personas que no tienen agua potable que mueren porque las aguas están contaminadas mientras que en una parte del mundo nosotros usamos el agua potable para ducharnos o para las cisternas en los cuartos de baño toda esa desigualdad es necesario ir encauzándola y cada uno de nosotros podemos dar testimonio yo creo que sí yo creo que podemos comportarnos como personas decentes honestas piadosas en cuanto que la compasión de los que sufren le llega a uno también que uno tiene que tener una preocupación por lo propio por lo cercano pero también por lo dejado por las injusticias allá donde hay una injusticia debe haber alguien dispuesto a invitarse con esa injusticia si todos miramos para otro lado ante las injusticias no haremos nunca nada pero si todos hiciéramos una reacción contra una injusticia concreta que veo aquí y allí pues el mundo cambiaría claro no es igual que tener un ejército con tanques ya lo sé pero es el arma que tenemos que es la inteligencia y la palabra y con la palabra tenemos que luchar el que crea que tiene que luchar por esos valores el mundo tiene unos valores que han sido históricamente el eslogan el símbolo de la nobleza del espíritu pues se está perdiendo absolutamente porque si no hay ni educación cuando se relaciona la gente no hay educación no hay una convivencia tranquila podemos hacer claro que podemos hacer dar testimonio en toda nuestra vida ser personas decentes de personas preocupadas por el sufrimiento de los demás de personas indignadas ante las injusticias no callarnos ante las injusticias decir, hablar y eso crece porque el testimonio tiene una una dimensión después geométrica me ven cuatro pero esos cuatro cuentan a veinte los veinte a los cien se crea una conciencia colectiva que hoy por hoy no tenemos en el mundo ¿sabe? ¿quieres añadir algo que han dicho Alfonso? ¿qué hacer? estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero me me planteo varias cuestiones si me hubieran dicho en 2012 cuando cuando se impuso de manera tan drástica la política de austeridad con las consecuencias producidas que los pueblos europeos iban a aceptarla o iban digamos a votar para partidos conservadores nunca uno hubiera creído para mí es un misterio es un misterio explicar cómo la gente está aceptando la destrucción del estado social no sé si es un problema de conciencia no sé si es un problema de de manipulación de la conciencia francamente estoy fascinado por digamos esa opinión pública totalmente paralizada frente a los destructores frente a los que están destruyendo el sistema sistema digamos sistema conquistado durante un siglo de lucha en los países europeos durante un siglo no únicamente durante un siglo desde la primera guerra mundial hay una batalla para digamos mantener un mínimo de igualdad a nivel social y ahora todo está estrellando y la gente aparentemente acepta la verdad es que no sé no me le explico hay evidentemente explicaciones explicaciones de situaciones de crisis cada uno va a lo suyo y quiere salvar digamos cada uno quiere salvarse la falta la falta de conciencia etcétera el hecho de que la crisis no permite digamos los movimientos solidarios permite uno sin más pero hay hay un verdadero problema quizás he escuchado la única explicación seria que he escuchado ¿eh? escuché en Bruselas en una reunión con altos funcionarios europeos en el momento me habían invitado a la discusión en el momento en el que se ponía esa crisis de austeridad y hubo uno nosotros a los tres intelectuales ahí hablando de las consecuencias etcétera y uno al funcionario nos dijo una cosa que a mí la verdad me paralizó dijo bueno todo lo que están diciendo es verdad va a tener consecuencias dramáticas etcétera pero hay un ahorro tremendo en Europa y ahora la gente va a vivir sobre sus ahorros va a sacar del cajón el dinero que han ahorrado estos últimos años y con eso van a atravesar la crisis probablemente pero es falso no es falso no es falso porque Francia ha funcionado así en Alemania ha funcionado así en los últimos 10 años el nivel de vida de la gente ha bajado drásticamente pero la gente sigue comprando sigue digamos organizándose como si fuera de nada si toma los últimos 10 años en el mundo los salarios han perdido capacidad de compra y el consumo ha aumentado y eso como es posible la cuadratura del círculo porque la gente se ha endeudado si es que hay mucha gente con deuda porque no podíamos llegar al fin de mes con lo que tenían las deudas privadas tú te preguntas el misterio de cómo cuando le están destrozando el estado del bienestar cómo votan a la gente que preconizan que hay que destrozar cómo lo hacen te voy a necesitar un caso histórico y luego un caso personal que me ha pasado a mí que explica perfectamente algunos de los factores que a veces no tenemos en cuenta cada ser humano cree que el mundo es como él lo ve y hay gente que piensa de una manera completamente distinta bueno el caso histórico la guerra de Vietnam la pierden los Estados Unidos el país más poderoso del mundo contra un país pequeñito pequeñito y no lo entendía pero cómo no pudieron perderse otra guerra y alguien se lo dijo porque la hemos perdido aquí en la opinión pública norteamericana y si la han perdido aquí no hay nada y por qué la hemos perdido aquí porque no hemos controlado los medios entonces a partir del año 80 los medios están funcionando para lograr encaminar ideológicamente a la gente en una dirección tanto que ahora pasa al caso personal yo tuve que ir durante una temporada a un hospital en Madrid tenía una enfermedad grave de la cual superé pero tuve que ir a la iglesia entonces un día el médico me dijo hombre no te diría inconveniente hacer un favor es que tengo un enfermero que es un fan tuyo tremendo por favor quiere saludarte y yo hombre claro viene este hombre me saluda emocionado ¿me puede hacer una foto con usted? sí claro bueno un hombre que estaba yo le amigo y le dice me dice pero este vota es para salir entonces yo le pregunto al tipo vamos a ver usted es consciente de lo que está pasando en este hospital la destrucción que está haciendo sí 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 usted sabe los médicos que han subrimido los enfermeros sí 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 y como la vota usted es que me cae simpática es que hay factores en los seres humanos que nosotros creemos que podemos conocer no hay corrientes rarísimas que hacen que la gente vote a que le está proponiendo que le va a destruir la vida y lo vota claro yo nunca había escuchado que pudiera ser simpática la esperanza que no para uno para uno lo era para la policía para la policía que le tiró la moto si no lo hubiera bueno ¿alguna pregunta más? ahí hay otra pregunta yo creo que sería la última la gente recogerse sí oh qué moralidad a ver estamos en Córdoba estamos en Córdoba de unos canarias bueno buenas tardes ha sido un placer escucharles aunque a decir verdad he echado en falta mayor capacidad de autocrítica de la contribución de la socialdemocracia a esa construcción del desorden pero me interesaba saber en la situación actual de este desorden que llevamos acumulado y en la situación de conjunción de crisis que tenemos ahora mismo cuando los datos macroeconómicos los datos de disponibilidad de recursos energéticos los datos de la inmensa el inmenso saqueo que hemos sufrido y que todo apunta que si no ocurre algo que a mí no se me ocurre que pudiera ser vamos directo al colapso pues me gustaría saber en esa situación que puede aportar muchas gracias porque miraba lo siento pero le estamos mirando a Pilar que vamos no que vamos al colapso que con las crisis que hay unidas que vamos a un colapso y que aportación puede hacer que aportación podemos hacer bueno un elemento de su contribución porque fundamentalmente es un elemento la verdad es que los partidos políticos se pueden también equivocar no tienen la ciencia infusa y todo se puede explicar creo que es una pregunta muy importante porque el problema hoy es saber si estamos de acuerdo sobre lo que es la globalidad para mí es el problema central Van Fakis el griego tiene toda la razón cuando decía yo intenté hablar con camaradas de izquierda socialistas etcétera para que nos ayuden más y me di cuenta un momento de que no compartíamos el análisis de la situación estábamos frente a la pero no teníamos el mismo análisis de la globalidad y creo que la izquierda que sea la socialdemocracia u otros movimientos no importa tiene que leer realmente la realidad histórica en la que estamos y repensar fundamentalmente lo que significa hoy en día ahora es la lucha en contra de las desigualdades de la dominación de los pueblos económicos y al mismo tiempo el contenido de un mensaje emancipador que significa hoy la emancipación que significa hoy el socialismo porque hay una paradoja histórica extraordinaria es que todos los partidos socialistas defienden el socialismo pero nadie lo define no sabemos qué tipo de socialismo quieren sabemos cuál es el socialismo que ha fallido pero qué tipo de socialismo entonces creo que estamos en una época en la que es absolutamente necesario hacer un enorme esfuerzo de reflexión de análisis y de reconstrucción democrática del vínculo social y vuelvo a la pregunta de nuestra amiga ahí es que es absolutamente imprescindible reconstruir la ciudadanía reconstruir el vínculo social a partir de luchas comunes en contra de un sistema injusto y dominador eso es una toma de conciencia necesaria y nunca olvidar y termino con eso nunca olvidar la realidad de la miseria del mundo lo ha dicho Alfonso en África la situación es muy dura hay 90 millones de gente que está en situación de inmigración por causas medioambientales los refugiados medioambientales van a ser los inmigrantes del siglo XXI hay 200 millones de inmigrantes en el mundo considerados como esclavos humillados en las fronteras sin derecho la ONU se reúne el lunes pasado adopta un texto etc. y lo pone en el cajón estamos en una situación dramática a escala pletera ¿cómo se puede concebir que países que han hecho un esfuerzo tan importante para el desarrollo económico como Irak o como Siria formando una generación dos generaciones tres generaciones enteras de científicos técnicos etc. han vuelto al subdesarrollo del siglo de comienzo del siglo para Irak y todo eso por nosotros tenemos también la culpa de esta situación no solamente porque bombardeamos sino porque peor no somos capaces de tender la mano a gente víctima incluso de nuestra propia política eso es un desastre por eso digo que pensar a nosotros sí pero también hay que pensar al resto del mundo la solidaridad no se comparte yo creo que manifiesta todo el mundo el acuerdo con los principios que acaba de exponer Samir es verdad como dice él que nunca podemos olvidar que hay una gran pobreza en el mundo les contaré una anécdota que no es una anécdota es una cosa terrible en Naciones Unidas hay una comisión para la lucha contra la pobreza y tiene asignados 40.000 millones de dólares pues esta comisión digo si ustedes duplican esta cantidad 40.000 millones más acabamos con la pobreza con el hambre con la sed y con las prestaciones básicas en el mundo o sea terminamos radicalmente y cada año en vez de 40.000 ustedes ponen otros 40.000 la respuesta fue no yo investigué en ese año que otras cantidades habían gastado en otras cosas por ejemplo en droga 400.000 millones 10 veces lo que pedían para acabar con el hambre y la sed en el mundo en publicidad 400.000 millones en armamento 800.000 millones 20 veces lo que se pedía para acabar con el hambre y la sed en el mundo es decir no hay una conciencia yo coincido plenamente con lo que dices a mí y tengo un un optimismo muy moderado muy moderado porque se ha logrado que la conciencia individual en los seres humanos en gran parte del mundo sea una conciencia muy reducida a su estatus personal muy reducida y así es imposible que podamos cambiar las cosas y es necesario cambiarlas porque es verdad que cuando todos hablan continuamente hace falta una economía sostenible pero es sostenible que 27 personas tengan lo mismo que mil millones de personas eso es lo que no es sostenible entonces tenemos que lograr a través de la concienciación colectiva individual que la tarea es muy difícil pero es una tarea que justifica una vida que justifica vivir entregado a eso entregado a lograr resolver los problemas de uno y de los demás sabes que un rebelde es aquel que se revela contra su situación porque es injusta pero un revolucionario es el que quiere que cambie la situación de todos y ahí es donde hay que poner el énfasis y los partidos políticos de izquierda los que hay en el mundo más allá de las etiquetas porque hoy día las etiquetas no significan que después detrás de la etiqueta vaya el mismo pensamiento los partidos que se sienten de izquierda tienen que hacer efectivamente un examen muy detenido de qué ha sido la modernidad qué han hecho en la modernidad la política qué papel ha tenido cuando a mediados del siglo XIX los trabajadores se unen en el movimiento obrero porque los talleres ahora agregan a las personas ya no están separadas y crean el movimiento obrero crean los movimientos socialistas ¿para qué ha servido todo eso? y verán que hubo un momento al finalizar la guerra que hay una verdadera hazaña que es la de la creación del Estado de Bienestar que después casi se ha destruido en muchos lugares totalmente y que no hay no parece que hay ambición de reconstruir eso ambición de volver a defender porque la gente si a la gente se le pregunta ¿usted quiere enseñanza para todos sus hijos? sí ¿usted quiere sanidad gratuita? sí o sea que los valores del Estado de Bienestar no lo han despreciado la gente no, lo quieren pero luego gobiernan los que no lo quieren los que quieren destruirlo entonces ahí o despierta al Partido Socialista dando un impulso que tiene que ser un impulso ético un impulso moral luego vendrá lo técnico lo organizativo pero un impulso moral de cambiar el paso cambiar el ritmo de lo que está pasando cambiar el tempo de lo que pasa en el mundo que hoy día en el mundo hay un egoísmo tremendo que está alimentado por los gobiernos alimentado por los medios de comunicación y que la gente que tenga conciencia tendrá que pelear es verdad que por las manos de la tarde pero a ellos nos toca nos toca pelear así y el que crea en estos valores no tiene más remedio que emplearse voy a perder mi vida en esto que es una manera muy digna muy noble de perder la vida si conseguimos que un ser humano logre pasar de la indignidad de no tener agua potable de no tener de alimento de los niños que hay hoy en Etiopía que no tienen nada o los que hay en Alepo que no tienen nada hay que preocuparse por lo que nos toca el corazón aunque no nos toque físicamente que están lejos y si no hace eso la izquierda el dominio de la derecha va a ser infinito bueno yo creo que sería un éxito bueno primero que nada gracias a ustedes que ha sido muy muy importante todo lo que hemos escuchado gracias a ustedes también las intervenciones han sido muy pulsantes y atinadas y yo creo que si el año que viene se hace otro congreso y no se llama el desastre del mundo ya habríamos avanzado algo muchas gracias el surdo gracias